Bienvenidos a la segunda edición del webinar del programa de integración emprendedora como el curso en sí nos está dando mucha ilusión de estar leyendo vuestros comentarios en los foros, las entregas de actividades, así que la verdad estamos muy contentas cómo está yendo. Como saben, el encuentro de hoy es diseña la idea de negocio con un enfoque positivo para tu comunidad. Vamos a conocer el balance social y cómo una empresa de la economía social y solidaria, aparte de REAS, lo hace, que es Agresta, que Sonia aquí nos va a contar. Sonia también es parte de la comisión de balance de REAS Madrid. Como saben, REAS es la red de economía alternativa y solidaria, que habrán leído en los módulos, que está compuesta por 800 entidades a nivel estatal, que hay 15 redes territoriales y 4 redes sectoriales. La mesa de finanzas éticas, la unión de renovables, la coordinadora estatal de comercio justo y AERES. Y REAS nace como dar respuesta a otro tipo de economía, donde alienta la promoción, la difusión y la incidencia política de esta economía. Así que, sin más, y para no perder más tiempo, propongo que Sonia, bienvenida una vez más a estos espacios. Sonia también es parte de Economistas sin Fronteras, es una gran compañera, así que es un placer escucharla y aprovechan porque sabe un montón. Así que, adelante. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que cuando Romy me contactó para formar parte de este taller, de este webinar, dije, uy, qué interesante, ¿no? Pero madre mía, cómo enfocar, cómo enfoco yo esta sesión para que a esta gente le parezca útil lo que vamos a ver. Y ya como, bueno, pues si están haciendo un proyecto, pues cuando, pues lo que os decía un poco antes Romy, ¿no? Tienes que mirar a ver la parte económica, todo eso siempre se tiene en cuenta, pero no siempre tenemos en cuenta otra serie de factores que son, no sé si tan importantes, sino más que los económicos, ¿no? Porque si los económicos, los sociales, bueno, yo creo que hay que tener ambos en cuenta, pero en cualquier sitio donde tú te formes te van a contar cómo económicamente puede y debe de ser viable tu proyecto para que se sostenga en el tiempo. Y cómo hacer que un proyecto sea socialmente comprometido o que tenga otra serie de buenas prácticas. Bueno, pues el balance de economía social es una herramienta perfecta para que podamos evaluar este tipo de acciones, ¿no? De nuestro día a día, nuestras tareas, cómo lo hacemos. Entonces, bueno, pensaba contaros un poco cómo en Agresta, que es la entidad a la que pertenezco, cómo hacemos el balance de economía social, para qué lo hacemos, para ver si con nuestra práctica os puede servir para desarrollar el proyecto que tengáis vosotras, vosotros en la cabeza. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta el balance de economía social como base, lo que queremos es cumplir los principios de la economía social y solidaria, que los vamos a ir viendo a la vez que vamos viendo el balance. Voy a compartir la pantalla porque me resulta mucho más cómodo, la verdad, si no yo me pierdo mucho en el discurso. Parece que voy centrada, pero de repente me voy. Entonces, bueno, aunque no sé si, como os ha contado un poquito Romy, hay una parte de REAS, y siendo el paraguas REAS, el mercado de economía social, pues es un mercado, o sea, es un mercado, pero es una cooperativa integral. Dices que es una cooperativa integral. Bueno, pues una cooperativa integral, en este caso, lo que hace es acoger varias fases de la economía. Acoge toda la parte de la producción, la distribución y el consumo. Teniendo todo en cuenta que todo esto es el mercado, somos las más de 160 entidades que lo conformamos, las entidades que formamos el mercado de economía social, nos dedicamos a la producción, distribución y consumo, como os decía, de seguros, alimentos, banca, cuidados. O sea, que intentamos que la cobertura de todos los servicios y los productos que se ofrecen, bueno, pues tengamos todas las necesidades básicas cubiertas, complejo. Sobre todo en algunos sectores que, bueno, la luz parece que empieza, pero la telefonía, la logística, o sea, hay servicios como mucho más cómodos que se hayan ido ocupando por entidades de economía social y solidaria, pero otros que son un poco más complejos. Entonces yo aquí os invito a que miréis qué sectores no tenemos cubiertos para que le podáis dar ese empuje a vuestro proyecto, porque además tendríais un público deseando conoceros. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, las entidades y las personas que también, además de productoras en algún caso, como personas autónomas, también somos consumidoras básicamente. Entonces lo que tratamos en la economía social y solidaria, en el mercado, pues es poner en el centro el respeto por los derechos humanos, por el bienestar animal, por la sostenibilidad del planeta. Entonces esto que queda como muy grandilocuente y muy bonito, pues hay que saber cómo medirlo para poderlo evaluar y poder saber dónde estoy y a dónde quiero llegar. Entonces os voy a ir... Bueno, vamos a ir viendo los diferentes módulos que evalúa el mercado de economía social. Voy a intentar poneros alguna práctica o algún ejemplo que hacemos en Agresta. y me vais... A mí me da igual que me interrumpáis cuando hablo, porque puede que me sea a mí más interesante y a vosotras, ¿vale? O sea, que si alguien quiere interrumpirme, que lo haga con tranquilidad y si no, pues lo vemos las dudas que podáis tener al final. Entonces, bueno, primer módulo, es el balance de economía social. El lema es muy bonito, enseña el corazón y llevamos ya muchos años enseñando el corazón, enseñando un poco las tripas de las entidades, no solo, como decía, la parte económica, sino una parte más social, ¿no? Queremos saber cómo de transparentes o de comprometidas con estos principios de la economía social estamos. Entonces, bueno, en un primer momento, economía y política de lucro. Dices, ¿pero esto qué es? Bueno, pues lo que intentamos es desde esta... Es como, ¿cuál es el objetivo de mi entidad? ¿No? Si lo que yo trato de hacer es que las personas que conformamos la entidad nos desarrollemos. Y a través de proyectos, ¿de qué tipo de proyectos? Bueno, pues que tienen que ser económicamente viables. Por eso, ese Canvas o este otro webinar que tuvisteis, porque si mi entidad no se sostiene económicamente, no es viable, no puedo funcionar, no puedo cambiar el mundo. Entonces, bueno, en esta parte de economía y política de lucro, lo que tratamos es de intentar ver la plantilla media. No por nada, sino por saber la cantidad de personas a las que estamos dando trabajo o que nos estamos dando trabajo. Y es muy importante saber no solo las personas que somos, sino qué salarios y qué retribuciones tenemos. Si no tengo un salario digno, volvemos a lo mismo. No estoy desarrollando a... Yo necesito tener mis necesidades básicas cubiertas y entre ellas está la comida, está la vivienda y necesito un salario digno. Entonces, bueno, la información económica es muy importante. Yo en mi entidad me dedico a esto, a la parte más económica. Entonces, bueno, es indispensable saber en qué me gasto el dinero, cómo lo ingreso, si tengo resultados, qué quiero hacer con ellos. Porque es muy importante saber el detalle del ingreso. Bueno, pues es muy importante saber si yo tengo subvenciones para vivir, si vivo de préstamos, si son donaciones, cómo me llega el dinero. Es muy importante analizarlo porque es lo que sostiene, por una parte, mi entidad. Y luego el detalle del gasto también. En el balance economía social se mide básicamente el porcentaje, la parte del gasto que supone que tenemos las entidades que nos dedicamos en esta economía social. ¿Qué ocurre? Si yo quiero mirar el detalle del gasto que tengo en una entidad donde me dedico a la compra y venta de productos, puede ser que mi gasto en personal sea relativamente pequeño porque el producto al que yo me dedico es muy caro. Entidades como la mía, que es una gestoría, el gasto, el gasto, el monto del gasto fuerte es el gasto que tenemos en las personas, en los salarios, en los sueldos, en los salarios. Es importante también aquí ver a qué dedicamos nuestros beneficios si es que los tenemos. Porque, por ejemplo, las cooperativas tenemos una serie de legislaciones que hacen que si yo tengo beneficios, una vez cuente con mis beneficios, tengo que dotar a un fondo de reservas obligatorias, que si mi entidad se disuelve tengo que reinvertir en la sociedad. Si tengo que reinvertir en un fondo de educación y formación y la promoción, esto es por ley, las entidades que nos dedicamos a esto tenemos que hacerlo, las cooperativas. También es muy importante saber si tengo beneficios, luego qué hago con ellos. ¿Lo reinvierto en la cooperativa? No, voy a compensar pérdidas del año anterior. ¿Lo reparto? ¿Invierto en economía social? ¿En causas sociales? Esto muchas veces dices, bueno, porque me voy a preguntar yo ahora si estoy o no estoy, qué voy a hacer con mis excedentes, si yo todavía ni siquiera los tengo. Bueno, yo creo que es una de las cosas que el balance del mercado social te dice, te evalúa y entonces tú ya puedes ir pensando qué voy a hacer con mis beneficios si los tengo. Yo creo que es una cosa bastante interesante. No sé qué ha pasado aquí. ¿He debido pintar? No lo sé, también lo vi. Bueno, tanto da. No, la creatividad. Vale. Otro de los módulos importantes que tenemos en el mercado es la equidad y democracia. Este es un módulo que para mí es muy interesante porque lo que decíamos antes, yo tengo que saber lo que quieren las personas que trabajamos en la entidad, pero lo quiero hacer de manera equitativa. Necesito saber qué necesitas para darte en función de lo que necesitas. No necesitamos en todo momento todas las personas lo mismo. Entonces, bueno, en este módulo, igual en este, si veis qué tal, interrumpirme o preguntarme porque en este me puedo quedar todo el tiempo o pasar porque tengo la costumbre de hablar muy rápido y quitármelo todo de encima. Entonces, sí que es muy importante la participación. Si yo estoy hablando de una entidad en la que quiero que todas las personas formen parte, quiero que todas las personas participen. Entonces, en el balance lo que nos van a preguntar es las personas que elaboran el plan de gestión o los presupuestos y quién lo aprueba para ver quién toma las decisiones. Si yo estoy en un grupo, hago mi pequeño presupuesto que luego lo tiene la entidad en cuenta. Entonces, son pequeños detalles y dices, bueno, da igual, lo apruebas tú. No, lo aprobamos entre todas. Nosotros en Agresta los presupuestos o los planes de gestión los sacamos a aprobación por, en este caso, las personas socias y las no socias. Entonces, es una forma en la que las personas que no son socias de la cooperativa ya se sienten parte del proceso, ya se sienten parte de... no es una RSC bonita que me pueda colgar, sino es un proceso en el que según entro yo formo parte de la elaboración del presupuesto o del plan de gestión de la cooperativa. Entonces, esto anima mucho a que tú te sientas parte de la cooperativa y, voy a decir, la disfrutes. si es que el trabajo se disfruta. Muy importante, pues, también medimos los salarios si hay igualdad salarial. Entonces, por un lado, intentamos ver la retribución más alta y la más baja. Mayoritariamente, aunque no haga esta diferenciación todo el rato, siempre se hace... se desglosa por razones de género. Nosotros, por ejemplo, en Agresta esto nos ha servido para ver que no solo por género queremos tener una retribución a la retribución que sea más alta o más baja. El género a nosotras no nos ha supuesto esa brecha salarial, pero sí que lo tenemos y más acentuado entre socias y no socias. Son 100 euros, lo que supone la retribución más alta en función de la más baja, en relación a la más baja y es un complemento de socia o de socio que tenemos las personas en Agresta. ¿Es importante que todas las personas tengamos el mismo salario? Bueno, yo creo que es importante autoevaluarse, saber qué queremos. Si yo quiero, si me parece más interesante que todas las personas cobremos lo mismo o quiero beneficiar o beneficiar a alguien o la asunción de responsabilidades. Bueno, que yo creo que esto no creo que sea una fórmula la buena, sino que evaluemos lo que tenemos y lo que queremos. cuando estamos hablando de equidad y democracia en el mercado también, en el balance, perdonad, lo que intentamos también evaluar es la diversidad. ¿Qué plantilla tenemos? ¿Tenemos una plantilla conformada por hombres y mujeres en el mismo número? No, lo queremos. Nosotros, por ejemplo, en Agresta teníamos un, el departamento, perdona, Agresta es una cooperativa que nos dedicamos a la gestión medioambiental. Hay personas que son capataces y están trabajando en el campo. El grupo de personas que trabajan en el campo son mayoritariamente hombres. Hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande en que haya mujeres en ese grupo de trabajo. Yo pertenezco al grupo económico, financiero y administrativo y el perfil era bastante feminizado. Hemos logrado ahora tener tres hombres y tres mujeres. Es decir, la diversidad es buena, quiero tener el mismo hombres y mujeres, quiero que solo sean mujeres. Creo que lo importante, volvemos a lo mismo, es saber lo que tengo y lo que quiero. Entonces, bueno, por ejemplo, la diversidad en cuanto a hombres y mujeres y ya intentamos tener en cuenta que hay un colectivo. ¿Alguien está diciendo que quiere decir algo? Sigo. Por ejemplo, a nosotros nos parecía muy interesante que todas las personas trans tienen problemas en encontrar trabajo a día de hoy. Entonces, nos estamos planteando muy seriamente que sería muy interesante que la cooperativa tuviera otro tipo de perfiles si tenemos diversidades funcionales. No, madre mía. Es que somos todas, la mayoría somos personas blancas, europeas, sin discapacidades o por lo menos no conocidas. Entonces, si tenemos un riesgo de exclusión o no lo tenemos a nivel económico o a nivel social. Entonces, volvemos a lo mismo, es importante saber qué tipo de entidad quiero y qué tipo de entidad tengo. no siempre te lo planteas y yo creo que es bonito tenerlo en la cabeza desde el principio porque si yo tengo un proyecto donde somos tres personas y la cuarta persona quiero o tengo en cuenta esta diversidad, pues igual puedo buscar en la contratación otro tipo de perfil para tener otra diversidad en la entidad. también se mide la transparencia. Es decir, ¿dónde publico yo todos mis protocolos? ¿Los salarios están accesibles a todo el mundo? Bueno, pues ahora con la protección de datos, por ejemplo, en Agresta estamos teniendo muchos problemas porque nosotros que teníamos todo en una carpeta que era accesible para todo el mundo, pues ahora no podemos porque la protección de datos no nos deja. Bueno, ¿todo el mundo sabe el salario que tiene su compañera, su compañero? Pues sí. Si tienes una baja, ¿sabes dónde acudir? Sí, tenemos en la intranet unos espacios totalmente señalizados para poder entrar en los protocolos, en los planes de gestión, entonces todo el mundo tenemos acceso a lo mismo. Bueno, ahora digo que lo de protección de datos nos está poniendo algún problema, pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos torear esta ley y digo torear en cuanto a no saltárnosla, pero que haya transparencia en todo lo que nosotras queremos que haya, ¿no? También es importante poder evaluar quién asume la responsabilidad y por qué. Si tú miras que el cambio, por ejemplo, nosotros en la entidad, sobre todo, ahora os contaré un poquito con el plan de igualdad, pero hemos ido notando que las responsabilidades, aunque hombres y mujeres las asumíamos con toda tranquilidad, pues luego a la hora de la verdad, quien hablaba en la cooperativa eran más hombres, entonces está muy bien evaluar cómo se asumen los cargos de responsabilidad en la entidad para fomentar para fomentar para fomentar otro tipo de fórmula si la quiero hacer. Por ejemplo, en la comisión de gerencia tenemos a tres personas y solo hay una mujer y solo hay una mujer de tres. Venga, en el consejo rector son cuatro personas, son dos mujeres y dos hombres. Mejor. En este caso, las responsabilidades que asumen la gerencia y el consejo rector suelen ser o solemos suelen ser personas que son socias. Total, normalmente, porque llevas más tiempo en la entidad y ya la conoces. Entonces, bueno, es normal que la responsabilidad rote dentro de las personas socias. Oye, que no queremos que rote, que es que yo quiero contratar a una persona profesionalizada desde fuera que venga y gestione mi entidad porque yo no sé hacerlo, yo soy técnica y es que yo no sé nada de gestión. Bueno, creo que al final la fórmula que elija cada persona, cada entidad es correcta. Nosotras hemos optado por la rotación y porque nadie esté más de cuatro años en un puesto de responsabilidad porque conocer la responsabilidad supone que entienda mejor cómo la hacen, cómo la viven otras personas, cómo le puedo echar una mano. Yo después de pasar por el consejo rector os digo que soy mucho mejor compañera con mi consejo rector porque entiendo el trabajo que tienen a lo que se enfrentan en el día a día y soy mucho más voy a decir servicial pero compañera que necesitas que yo te voy a ayudar entonces en general no rotamos todo pero sí que tendemos a la rotación. y esta parte que yo os digo del lenguaje inclusivo bueno pues hace años el lenguaje en las asambleas oral escrito no nos fijábamos era un lenguaje bastante bueno masculino plural sin más cada día tenemos el lenguaje tanto en el hablar tanto en los protocolos hacemos revisiones para que nuestros escritos para que nuestra web tenga un lenguaje más inclusivo el plan de igualdad bueno creo que ya la mayoría de las entidades empezamos a tener como estamos en procesos de que sea obligatorio nosotros tenemos el plan de igualdad que todavía no somos por número de personas somos 62 la obligatoriedad empezamos el año que viene pero bueno estamos en ello está haciendo un proceso súper bonito y lo que nos está costando mucho es el protocolo contra el acoso sexual pero bueno entendemos igual que estas entidades de economía social bueno como en el resto de la sociedad pues se dan se dan este tipo de tenemos esta lacra entonces bueno vamos a ver cómo podemos detectarla visibilizarla y combatirla si continuamos pues otro de los módulos es la sostenibilidad medioambiental en esto bueno ahora está como estamos en una cooperativa que gestiona el medioambiente pues podemos oye está más o menos interiorizado pero siempre quedan muchas cosas por hacer y es importante saber si tengo o quiero una política ambiental si consumo energía a quién se lo consumo quién son las entidades proveedoras esto dentro de la economía social pero también si emito CO2 si reciclo el papel si las fuentes eléctricas como tenemos así las fuentes son 100% renovables si fomento que se venga en bicicleta por ejemplo Agresta es una entidad que estamos dentro de la traviesa que es un espacio cooperativo donde compartimos el espacio y luego servicios y al final pues hay sinergias bueno pues la parte de entrada la veo yo justo desde aquí pues según entras hay un espacio dedicado a que la gente que venga en bicicleta deje la bici bueno pues si se puede fomentar otro tipo de fórmulas para oye hay gente que se va el Santander tiene su espacio fuera de Madrid para tener un gran aparcamiento de coches bueno pues entendemos que si fomentamos una movilidad sostenible pues estamos cuidando el mundo como estábamos diciendo y esto independientemente ya a que el sello me dé un clic o un visto bueno pues entendemos que esta es una fórmula para yo autoevaluarme pero no no por ponerme el sello como decía antes sino para ver cómo puedo mejorar porque entendemos que el mundo es finito tenemos recursos finitos que somos ecodependientes y que estamos en un proceso en el que o cambiamos la forma de producir y de hacer o estamos abocados al desastre ¿no? entonces bueno es interesante ver cómo te organizas para intentar que los aires acondicionados se pongan si se ponen cómo se ponen horarios calendarios y bueno luego gustos de cada una luego también hay muchos muchos sellos ¿no? de ISO de bueno pues hay nosotros por ejemplo estuvimos mucho tiempo teniendo la ISO 14.000 y dejamos de hacerla porque era un parité consideramos que era un gasto económico pero que no no nos reportaba en realidad nada entonces bueno es importante por ejemplo cuando evaluamos otros consumos si por ejemplo el café el té todo lo que consumimos aquí es de comercio justo o con una certificación participada la traviesa también como lugar albergamos también un grupo de consumo agroecológico ¿no? aquí no sé si alguien conoce el bar bajo el asfalto está la huerta tienen un espacio donde reparten sus verduras bueno pues son prácticas que creemos que son interesantes de cara a eso a construir un mundo en el que nos sentimos más cómodas entonces bueno este sería otro de los módulos que podemos evaluar dentro del balance y este es otro ¿no? el compromiso social y corporativo bueno pues seguimos viendo más allá de cómo interacciono con el barrio cómo interacciono con la sociedad en la que en la que vivo ¿no? y si la entidad a la que pertenezco fomenta o no que yo participe en redes o en movimientos sociales entonces por ejemplo lo que decía antes Romy ¿no? Agresta pertenece a pertenecemos o formamos parte del mercado de economía social y yo por ejemplo las horas a las que dedico al mercado al balance de economía social me las paga Agresta son parte de mi salario son parte de mi horario laboral entonces lo que ponía de aquí de redes o de horas porque no se trata de que participes en redes sino que dediques horas que trabajes en ello que lo fomentes que si quieres una red la tejas que le dediques esfuerzos entonces bueno es importante saber en qué participas a mí esto me parece un un proceso muy bonito porque cuando tú tienes que poner en qué redes participas pues de repente empiezan a salir redes en las que uy esta ya no participamos nada ¿qué hacemos? ¿cómo no lo hacemos? somos muchas personas ¿a qué redes vamos a participar? o ¿cuántas horas? son procesos que entiendo que en entidades donde los movimientos o los voluntariados forman parte de mi tiempo privado pues es bonito pensar que mi entidad quiere que yo como persona no sólo me desarrolle laboralmente sino una parte social ¿no? entonces que yo haga trabajo en el mercado de economía social y forme parte de mi salario bueno pues yo creo que son cosas como bueno pues que las entidades de la economía social intentamos promover lo que os decía antes también ¿no? de si el comercio justo o demás ¿cuántos proveedores o cuántas proveedoras tengo que sean de REAS que sean del mercado de economía social? ¿cuántos gastos tengo? ¿no? o ¿cuántos ingresos? pues vamos a ver yo siempre he dicho agresta ingresos dentro del mercado de economía social muy pocos por no decir ninguno ¿por qué? pues porque gestionar montes pues son normalmente o gente con mucho dinero que no está metido en este en esta fórmula o es el estado son las comunidades entonces bueno es importante saber que yo mis ingresos no se generan dentro de la economía social y solidaria sí pero no es preocupante es muy difícil que yo genere ingresos o agresta genera ingresos dentro de la economía social bueno creo que volvemos a lo mismo es bonito saber auto evaluarme para definir cuáles son mis estrategias si quiero seguir aquí o quiero irme hacia otros lugares en cuanto a la accesibilidad igual que hablábamos antes de tener un acceso un espacio accesible igual que hablamos perdón de de tener diferentes perfiles pues aquí está bien ser conscientes de que mis productos mis servicios no son económicamente accesibles para todo el mundo si yo quiero ser accesible para algún colectivo en especial si me he planteado tener algún tipo de compromiso de precios que se adecúen a algún colectivo o si tengo la web que esto por ejemplo agresta no tenemos nada de esto y es algo que cada vez que hacemos el balance es como joder tenemos que hacer algo pero bueno si yo cuando abro la página hay una voz en off que describe lo que estás viendo para gente que tiene discapacidad visual si cuando acercas el ratón a algún espacio de difícil acceso se hace más grande no tenemos ese tipo de accesibilidad si tenemos un espacio que si tú vienes en silla de ruedas podrías trabajar perfectamente pero no tenemos otro tipo de adecuación a todos los perfiles que existen bueno pues yo creo que igual esto es igual yo recuerdo un amigo en silla de ruedas que fuimos a vez al prado y no podíamos entrar por la puerta principal y nos dijeron podéis entrar por la de atrás y fue no no queremos entrar por la principal entonces es como si las entidades queremos que las personas sean cuidadas pues tenemos que cuidarlas y este tipo de acciones pues puede ser que a lo mejor no suponga que yo tenga más ingresos pero si supone que una persona que visite la página web de agresta se encuentra con que es accesible pues es un gesto es una cosa o sea me estoy creo que me estoy hasta haciendo un momento de látigo de esto lo tenemos que hacer porque es muy importante y luego bueno lo de las aportaciones económicas y solidarias pues está bien pues igual pertenecer como estábamos hablando antes todo el rato de redes de fórmulas de cooperación pues muchas de las entidades por ejemplo de finanzas para que tú puedas acceder a un préstamo tienes que ser socia entonces bueno pues al final siendo socia y poniendo un capital social estás aportando económicamente a una entidad que es cierto que cuando tú te vayas te van a devolver ese capital social pero bueno si tú ya pones un capital social somenergia pues estás haciendo una aportación económica AFIARE Banca Ética COP57 una cooperativa también de ahorro colectivo bueno pues son todas las entidades a las que te asocias o a las que te enredas donde tienes que poner dinero bueno pues también estás fomentando que existan y que con una economía voy a decir no sé si potente pero por lo menos un proyecto que se sostiene económicamente es un proyecto que perdura en el tiempo y una posibilidad de cambiar las cosas y hacerlas de otra forma aportaciones al pro común bueno aquí en el balance se habla mucho del compromiso con el software libre con fórmulas que no sean de pago o bueno pues si yo puedo entrar descargarme cualquier tipo de aplicación o sea de programa pues tenga acceso esto yo creo que también es dentro de la economía social un reto un reto nosotros por ejemplo trabajamos no sé si alguien conocerá o no pero bueno es un programa los Cujis o sea son aquí la mayoría en la entidad son la mayoría son ingenieros ingenieras de montes entonces trabajan con un programa que es de software libre no lo hemos hecho todos los años pero ya lo hemos hecho ya de un tiempo a esta parte lo hemos establecido como que todos los años vamos a hacer una aportación económica a Cujis porque nos parece interesante porque queremos que perdure porque si hay que pagar siempre por todos los servicios hay veces que las entidades o no queremos o no podemos y queremos que haya ese acceso más cosas la calidad laboral bueno aquí como calidad laboral entendemos que las personas estamos en un puesto de trabajo pero que no se nos puede cuidar solo teniendo un salario hay otra serie de cosas que son muy importantes y que hay que cuidarlas para que las personas estemos a gusto en la entidad en la que trabajamos y bueno iba a decir que produzcamos más bueno no sé si más pero por lo menos si mejor entonces esa salud laboral de la que estamos hablando bueno pues por ejemplo en Agresta tenemos una red de cuidados somos 16 personas a lo largo de todo el territorio y buscamos y buscamos eso buscamos que haya esa que esa salud laboral estemos esté cuidada entonces se mandan encuestas para saber que necesitamos no solo si la luz es adecuada el calor en invierno o el frío en verano al revés bueno el caso es que no solo las condiciones que tenemos en el puesto de trabajo sino como nos encontramos si tengo personas dependientes que me están generando si la conciliación me está suponiendo un problema y al final tengo que reducirme la jornada porque no soy capaz de llegar a todo lo que necesito entonces por ejemplo pues acaso esto en algún momento os lo planteáis pues tenemos por ejemplo servicios o sea tenemos permisos de ocho semanas más en la paternidad y en la maternidad bueno pues solo la paternidad y la maternidad y si yo no soy padre o madre bueno pues entonces estamos intentando hacer una bolsa de horas para que tú puedas cuidar no solo de tu hijo o de tu hija sino que puedas cuidar de otras personas y estamos evaluando también el grado de consanguinidad porque igual mi vecina o mi tía es tan importante para mí como mi propia madre y necesito cuidarla porque está mala y no tiene a nadie que lo haga entonces bueno ese conocer a la entidad a la plantilla a las necesidades de las personas hacen que la red de cuidados en este caso pues contemple esas necesidades para poder cubrirlas entonces en eso por ejemplo yo creo que en la resta tenemos un largo camino hecho y a mí siempre me gusta mucho contarlo porque me parece muy bonito que siendo personas que no tenemos ningún tipo de formación en psicología o pues intentemos echarnos esa mano desde el conocimiento ahora somos mucha gente y por ejemplo este año hemos contratado una entidad Andaira para que nos acompañe en este en este saber en esta encuesta para poder trabajar mejor porque las sociólogas en este caso tienen conocimientos para poder trabajar estos datos y luego podernoslo devolver y poder trabajar lo que necesitemos una cosa que también en este caso nosotras cogeamos porque lo bonito de trabajar en grupo y lo bonito de tener que llegar a consensos pues es que todo el mundo tenemos que ceder en pro de algo común mejor pero bueno llegar a consensos es siempre si viene alguien y te impone algo lo asumes si yo tengo que estar lidiando gestionando toda la la resolución de cualquier problema pues bueno pues muchas veces surgen muchos muchos roces entre las personas entonces prevenir y resolver conflictos es algo que nos preocupa mucho el balance también lo mide te dice oye esto haces algo tú tienes algún plan de prevención no sólo no de prevención de riesgos laborales por obligación por ley tú haces algo para saber cómo están las personas que conforman tu entidad tú sabes habéis dado un curso de grupos inteligentes para saber desarrollar mejor la escucha activa para poder hacer las cosas de otra forma bueno pues en esto también estamos ahora nosotras como muy en ese proceso porque vemos que al final somos mucha gente que da mucha riqueza pero mucha más posibilidad de conflicto entonces bueno este es uno de las grandes formaciones que hemos tenido de un tiempo hasta parte en gestión de conflictos bueno y en herramientas online como el zoom o todas estas herramientas porque la pandemia también nos ha dejado este gran aprendizaje de cómo comunicarnos aunque no estemos en el mismo espacio físico más cosas pues la flexibilidad de horarios si tenemos horarios flexibles o no es importante de cara a que yo lleve a mi hijo a mi hija al cole y luego venga al trabajo y no tengo ningún problema entro más tarde porque a las 9 los dejo en el colegio luego vengo al trabajo y tengo una flexibilidad total de horario para poder conciliar mejor esto es una ruma de doble filo tener una flexibilidad de horarios enorme hace que muchos días termines trabajando a las tantas de la madrugada porque tienes que hacer y no te ha dado tiempo porque has estado en el parque más tiempo o madre mía bueno creo que esto también hay que verlo evaluarlo y no y estar ahí pendiente porque si no se nos puede se nos puede ir la conciliación o por lo menos se nos puede ir las horas de sueño tipos de contratos que tenemos si tenemos contratos indefinidos si los tenemos temporales si los tenemos en práctica si tenemos voluntariado en la resta por ejemplo no tenemos no tenemos no se admite voluntariado porque entendemos que el voluntariado es mano de obra no barata sino regalada entonces bueno no contemplamos el voluntariado como fórmula en la entidad bueno pues el voluntariado es importante o no en función de lo que tú quieras entonces yo soy voluntaria y me parece que a mí el voluntariado en Economistas y en Fronteras me aporta un montón porque trabajo con gente que me gusta porque aprendo con ellas entonces yo estoy encantada de que unas entidades admitan el voluntariado porque me admiten a mí como voluntaria entonces bueno volvemos a lo mismo y perdonad si me repito mucho no está bien o mal tener contratos en prácticas o tener todos los contratos indefinidos o temporales está bien saber lo que tenemos para saber lo que queremos y tender a ello entonces bueno porque algunas veces igual puede ser que por tonos o por fórmulas parece que estoy echando por tierra algunas prácticas y no es mi intención bueno la formación y desarrollo de las personas lo que estábamos hablando antes también las cooperativas por ejemplo tenemos la obligación de generar un fondo un fondo de reservas entonces bueno ese fondo para la educación la formación pues lo tenemos que utilizar entonces bueno más allá de eso queremos formar a las personas bueno pues por ejemplo en Agresta tenemos una mochila que le llaman la mochila de horas que son 90 horas al año para que tú dedicas a la formación o a la investigación de algún proyecto que te guste nosotros por ejemplo estamos ahora en un momento que estamos intentando ver una KPI de economía social y solidaria para que podamos evaluar los proyectos no solo por la rentabilidad sino que podamos tener una herramienta que nos dé fácilmente una devolución de si me hace feliz colaborar con esta entidad o si es que me ha encantado donde lo hemos hecho el lugar donde hemos ido me ha fascinado entonces tener otro tipo de herramientas yo este año por ejemplo mi mochila de formación la estoy dedicando a eso a este KPI a desarrollar un KPI de felicidad y y al plan de igualdad porque me parece muy interesante adquirir formación más allá de si tengo que aprender más Excel o ese problema o estar al tanto de los cambios de la legislación en lo que a contabilidad se refiere y os cuento además de esa red de economía social y solidaria en la resta tenemos un grupo de economía social he dicho no sé lo que he dicho no de la red de cuidados tenemos el grupo de economía social y solidaria leer y querer hablar a la vez es mal entonces esas horas que os comentábamos que tenemos para fomentar para potenciar para hacer que las redes sean bueno más tupidas bueno pues tenemos a gente que está participando en la economía del bien común en COP57 tanto en la parte técnica como en la parte económica en Cooperama que es la unión de cooperativas de trabajo de Madrid en REAS nos ha contado un poquito Romi que era y en el mercado de economía social y yo con esto así a voz de pronto os diría que puedo me puedo enrollar más en lo que me os apetezca pero puedo dejarlo aquí que son no tengo ni idea bueno más o menos ¿no? ahí ando no sé si hay alguna digo aprovechar y hacer algunas preguntas voy a quitar este momento de compartir y no me está no lo estoy quitando la verdad pausa en el uso compartido perfecto dejar de compartir hay preguntas dudas para abrir algún tipo de debate o cuestionamiento viendo esto como habrán visto en los módulos enteros en módulo 2 también algunos resultados del balance social como ejemplo práctico de los valores y principios de la economía social y solidaria a unos resultados que les compartimos ¿no? tengo aquí también si queréis que os lo enseñe os lo mando para que lo mandéis pues los sellos que al final se devuelven después de hacer el balance el sello que se genera dentro de todo lo que es la comisión del balance social recogemos todas las prácticas de todas las entidades que las recogemos en una plataforma y luego se devuelve en forma de sello de ¿qué compromiso tienes con el entorno? oye iba a compartir compartir ahí el de economistas que para que lo vean que lo quería compartir para que no se distraigan antes así lo bichean un poco pero la verdad es interesante también saber ¿no? los resultados generales que hay del balance social del último año ay mira también le tengo ahí en la retaguardia por si acaso lo queríais para que vean la diferencia que hay de por ejemplo la economía convencional y la economía social y solidaria de los salarios más altos y más bajos ¿no? la brecha de género el género entonces la idea un poco de este encuentro es esto que aprovechen a Sonia a preguntarle eso como lo estaban haciendo ahora está la realidad del balance social ¿no? que existe que es un sello también de transparencia ¿no? y que también está es interesante pensar las ideas de iniciativa emprendedora que van a comenzar a realizar en vuestros proyectos ahora con el canvas como ir incorporándolos así que no sé si alguien tiene dudas preguntas alguna reflexión a ver silencio bueno ¿algunas ya tenéis algún proyecto en la cabeza y os habéis planteado en algún momento este ¿no? porque yo entiendo que lo que decíamos al principio ¿no? cuando yo me planteo emprender normalmente lo que busco es una viabilidad económica y a través de un canvas va a ser vamos a ver un proceso también como muy interesante de ir viendo cómo analizo el mercado cómo veo ¿no? para saber qué precio tengo que poner a mis servicios pero no no estamos evaluando muchas veces el tiempo que yo dedico si es tiempo de calidad y y es tan interesante o más saber que yo el tiempo que dedico a la entidad requiere de conciliaciones y que requiere de y ayer fueron las maternidades las paternidades y ahora estamos en un proceso por ejemplo de conciliar con el cuidado de padres y de madres dependientes entonces que trabajar está muy bien pero que necesitamos cuidarnos porque si no creo que Aida tiene la mano levantada por ahí Aida y después otra pregunta Venga Aida yo tengo en mente un proyecto que se relaciona un poco lo que es la educación ambiental con con la con la falta de la administración en 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 ejercer la ley de para para la comunidad sorda de poderles atender en cualquier lugar público en su lengua materna que es la lengua de signos y yo bueno el proyecto a mí que me gustaría hacer sería pues crear puentes de comunicación entre el mundo de la educación ambiental y la comunidad sorda para poderles ofrecer pues esa información a la que no tienen acceso porque se les está privando de este acceso a esta información y claro es como sí que investigas y tal pero no puedes investigar sobre una empresa que ya esté ejerciendo esto o alguien porque no existe entonces es como vas un poco como dando tumbos en plan bueno me fijo en 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 empresas o entidades de educación ambiental que que se adecúen un poco a mi visión de cómo se debe hacer me me intento poner en contacto con guías intérpretes del mundo del mundo natural o asociaciones y tal para poder conciliar ideas y poder hacer un poco de red social del territorio pero a la vez tengo que investigar también y adentrarme en la comunidad sorda para entenderles sobre todo para conocerlos y entenderlos y saber sobre todo su nivel de voluntad de querer de querer aprender sobre el entorno que les que nos rodea y también sobre todo qué son los puntos más interesantes para ellos para a partir de esos puntos pues poder como crear toda la agenda de actividades y todo lo que se podría llegar a hacer ¿no? y claro es como un a qué te puedes coger o sea o qué guía puedes llegar a de estos si no existe ¿sabes? ya bueno yo de todas maneras creo que en lo que es la educación ya no sé decirte tan no tan específicamente de la de la de la ambiental pero sí que la educación es un colectivo bastante no sé que o sea que sí que tiene la diversidad en o sea que la diversidad está más tenida en cuenta que en otros en otros en otros ambientes ¿no? en otros sectores entonces entiendo lo que dices porque me parece que es súper complejo porque al final lo que estábamos diciendo lo que yo te está o sea lo que está no admitiendo aquí con vosotras es que no tenemos en cuenta la diversidad no la tenemos en cuenta a mí me encantaría ser muy inclusiva pero es que no tengo adecuada la página web a todas las personas a todo al todo el colectivo que está porque es que no 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 porque la administración pública ¿para qué? bueno pues ¿para qué? no pues para incluir porque es importante entonces mira yo es una de las fórmulas ¿no? es como poder adaptar todo yo ya no sé si educación ambiental pero a todos los niveles el poder adaptar las entidades nuestros proyectos a toda una comunidad que claro es de gente que no oye pero es de gente que no ve es de gente que no puede subir unas escaleras de pues poder tener todo eso vamos yo no conozco entidad que haga esto ahora mismo venga tú ahora te metes en el mercado en la plataforma del mercado económico social y desde ahí seguramente que te podamos acompañar a ver si quieres bueno y economistas también tienen estos procesos de acompañamiento exacto la propuesta un poco es eso uno que si lees los resultados que les mandamos del balance social del 2020 que creo que lo del 2021 o sea los del 2020 que son de este año del año pasado ahí siempre me confundo porque es un año pasado pero esas cosas van a ver que uno de los retos como decía Sonia es la poca inclusividad y la poca diversidad que hay en la economía social y solidaria somos todas blancas o sea en economistas soy la única que cuento como no comunitaria y ahí es un reto que tenemos que trabajar todas y todos acá y todos de esta parte de inclusividad lo que queremos es esto por ejemplo en Barcelona les contábamos en uno de los módulos 2 era que existen experiencias donde sí hay mayores proyectos de digamos diferentes o de inclusión que se permite la inclusividad lo inclusivo que diverscopo o otro que no me sale el nombre ahora que permite a personas por ejemplo refugiadas emplearse bajo una forma jurídica la economía social entonces empiezan a tener trabajo digno empiezan a tener ingresos por su empleo y permiten digamos poder tener una vida que valga la pena ser vivida entonces acá en Madrid por ejemplo no existen experiencias de ese ámbito lo que hay que ahí también les dimos en el módulo 2 son centros especiales de empleo como empresas de inserción que es lo que más acerca a la economía social pero si revisamos estos resultados del balance social de parte de REAS vemos esa falta y Aida con tu proyecto te propongo después que realices el canvas y todo esto que obviamente conocidas es una herramienta para que poder seguir dándole forma a tu idea y poder digamos contactarte con diferentes proyectos similares de tanto de esta comunidad como de otras partes aparte la economía social es esto la parte de colaboración constantemente el tejido de redes solas no hacemos somos totalmente interdependientes bienvenida es súper interesante te propongo que lo empieces a practicar si te animas con este canvas y ver cómo lo podemos hacer bueno yo de hecho estoy ahora recientemente he empezado el grado de lengua de signos española porque sí que hizo el grado y el ciclo de mediación comunicativa pero era como es que no tengo suficiente o sea está muy bien me han dado muchas herramientas pero es como que necesito aumentar mi conocimiento en la lengua de signos y la comunidad sorda para poder realizar un buen trabajo porque al final es como si no estoy al nivel no puedo emprender sin estar al nivel del conocimiento de la lengua que es su lengua materna o sea es como si no estoy al nivel de ese conocimiento acaba siendo una falta de respeto para la comunidad porque es como bueno te interesas pero hasta que cierto punto porque ni siquiera llegas te has interesado como para aprender nuestra lengua materna y es como es como bueno paso a paso es un proyecto de futuro lógicamente pero claro vas pensando el día a día cómo poder desarrollarlo y vas pensando hostia pues mira pues tendría que unir como claro todo mirar sobre todo en el territorio todas las entidades empresas y tal que quisieran colaborar o cooperar para construir red social juntas y aparte pues a la vez hacer intercambio de conocimientos y apoyar desde el mismo territorio apoyar pues esa falta de inclusividad y poder llenar ese vacío que se está estableciendo desde la administración siempre por falta de recursos y es una manera de pues si la administración no llega porque no le interesa o siempre nunca piensa en ellos pues al menos desde desde el mundo social llenar esos vacíos que no que no que no hace la administración sumo una pregunta más a este debate y ahí la verdad tenéis muchas personas que están muy contentas con que están felicitando por el proyecto si lees el chat gracias dice Anan el balance social es solo para entidades o también para negocios en modalidad de autónomos por ejemplo autónomos por ejemplo hay personas autónomas muchas de hecho os cuento cuando el mercado era un germen que todavía nos reuníamos cuatro personicas allí íbamos viendo ya existían proyectos como COP57 que solo podían entrar cooperativas y cuando se genera este mercado era como bueno queremos llegar a más gente porque hay proyectos muy interesantes que son de economía social y solidaria porque ponen a la persona en el centro porque sí que quieren cuidar el medio quieren cuidar el entorno pero son personas autónomas entonces se decidió que aunque la diversidad es muy difícil de trabajar que bueno esto de la igualdad salarial es como bueno si estoy yo sola ¿qué estamos hablando? pues que se generaba un módulo específico que si tú dices solo soy yo se abren solo unas pestañas del mercado porque eres persona autónoma entonces hay cosas que no tiene sentido que te las pregunten porque en realidad sí que cuides el entorno pero no que tengas ¿quién participa en hacer tu plan de gestión? pues yo ¿y con quién lo hago? pues conmigo misma y tienes un plan y tienes un plan de que pues mira tengo conflictos pero no los puedo o sea que sí que hay gente autónoma y mucha de hecho mucha gente es autónoma tenía por aquí iba a decir cerca del 20% son autónomas hubo un gran debate para que las personas autónomas pudieran entrar porque no tenían forma de cooperativa porque esto qué tipo de cooperación es porque si lo que queremos son redes entonces también se propuso que si había imaginaros varias personas con un proyecto de educación social de educación ambiental para personas con discapacidad adultiva pues fomentar que se unieran entonces que había como una fórmula no solo de dejar que personas autónomas entraran sino que fomentar que personas que se dedicaban a cosas por lo menos similares intentaran cooperar entonces sí hay personas autónomas muchas muchas psicólogas hay entidades que se dedican a la psicología y personas autónomas que se dedican a la psicología sí hay muchas personas muchas muchas personas autónomas y lo interesante es esto como que las personas se sientan interesadas en hacer estas preguntas como bien decía Sonia ¿no? ¿qué es el proyecto que quiero? ¿cómo lo quiero? entonces también ¿dudas? ¿más preguntas? ¿más reflexiones? si es que están ¿algún creen habiendo leído un poco los módulos y estar acá en esto del canvas de de que aparte de los retos que estamos haciendo ¿no? el de diversidad ¿cuál más dijimos? de accesibilidad algo más ¿creen que ustedes echar en falta algo de lo que están leyendo? está es interesante también gente que está conociendo la economía social y solidaria y que tiene primer contacto con el balance nos cuenten qué os pasa por ahí cuando lo leen yo también os propongo que miréis esos sectores estratégicos que la economía social y solidaria no tiene no se generó una 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 papelería ecológica porque necesitábamos de logística un montón de cosas que no el propio mercado generó bueno estudiando la demanda que teníamos las entidades que no estaba cubierta dentro de la economía social pues se generó un proyecto de papelería ecológica y fue porque bien y ahora ya hay mucha bicicleta que hace transporte pero yo recuerdo hace años que no había tanto tanta fórmula para transportar para mandar un paquete que no fuera un bueno pues entidades a las que no teníamos tanta intención de de mantener económicamente entonces bueno la logística hay algunos productos hay algunos sectores que hay otros que son muy difíciles aquí os dejo el catálogo del mercado los sectores de actividad la ubicación también para antes lo podíamos hacer con un paseo inspirador real no como el que tuvimos la semana pasada sino y situa las entidades para que vean digamos físicamente que existen me voy a invitar a que vengáis quienes estéis en Madrid que vengáis por la traviesa la traviesa contá si querés un poco lo que es que así pantallazo pues la traviesa es un espacio cooperativo donde empezamos dos entidades a buscar un espacio común porque teníamos como ganas de trabajar juntas ahorrar costes en el alquiler compartir gastos y y nos venimos dos entidades en un principio y ahora somos uy iba a decirlo de memorieta pero no me lo sé una dos tres cuatro cinco seis seis entidades en un alquiler de salas y luego en el co-working que es un co-working la verdad que le llamo co-working pero no es un co-working porque son personas más bien autónomas o una que está en el resto fuera de de aquí de Madrid o donde fuere y son personas estables o sea es una sala grande muy bonita pero en la parte de biblioteca y están bueno ahora están no pero estarán porque estamos en proceso de vuelta uno dos tres cuatro cinco seis entidades o algunas de ellas son autónomas dos son autónomas preguntan dónde están estamos en el metro de santón martín esta es la calle duque de alba no no duque de fernández me salí a mi casa mira como es que me está saliendo de mi casa me está saliendo de mi casa como se presenta en mi casa esta gente no hay no hay salas ni luz entonces es un sitio la verdad es que es muy bonito yo os animo porque en algunas en algunas ocasiones cursos que se han dado de economía social van a venir a hacer no como visita al proyecto porque es muy bonito hay muchas entidades todas cooperativas asociaciones y todas con una parte social muy interesante sí es un sitio a ver si el último el encuentro de cierre podemos hacerlo ahí sería súper bonito de verdad después por línea privada sí y conocen el espacio eso está guay sí porque creo que al final es muy bonito cuando dices que las cosas se pueden hacer de otra manera pero yo recuerdo la época del 15M en economía sol que hablaban de las cooperativas como una utopía y era como perdona que no es una utopía Grecia lleva 21 años trabajando no es una utopía no tengo por qué hacer las cosas de otra forma no tengo por qué asumir las órdenes de nadie porque es mi superior yo puedo planificar mi plan estratégico yo puedo participar en la elaboración de mi presupuesto yo puedo decidir quién es mi compañero o quién es mi compañera y puedo decidir con quién me alío entonces bueno yo creo que estos espacios existen funcionan y no sé no es tan bonito como el Hubs no tenemos estas fórmulas tan molonas no estéticamente no tenemos una fórmula a lo mejor tan bueno a mí me gusta más esto aquí lo sabemos si la gente es lo importante pues aquí las personas las relaciones que se generan entre las personas son muy bonitas también hay mucho roce que es lo que estábamos hablando antes que tanto compartir pues al final si yo tengo el mismo derecho que tú y tú no me puedes imponer nada llegar a acuerdos tiene lo suyo por eso la formación también es muy importante y conocer otras experiencias otras fórmulas y mantener una mente abierta y la empatía es muy difícil pero muy interesante es diferente no sé si hay una pregunta duda consulta aprovechen para desarrollar vuestro proyecto que tienen como ahí ejercicio en el módulo 3 y agradecen por aquí así que no sé cómo como lo veis hay una pregunta duda más si no lo dejamos por aquí así también pueden aprovechar estos minutos para retomar la lectura del módulo se van a disfrutar el sol si hay sol por donde están y de ahí ya la tarde así que no hay más dudas preguntas tienen ahí bastantes links para para bichear un poco todo esto que estuvimos conversando después Sonia si podés compartir la presentación me la mandas y se la envío vía el moodle ah claro y te mando también lo que tenía yo por aquí en retaguardias de documentación porque al final la presentación nos va a sacar de muchas dudas pero todos los papelotes si yo te la mando sí para que la tengan para que la tengan y van a poder aplicar esas esas cosas prácticas reales que existen y hacer esas preguntas cuando vayan pensando vuestra idea de negocio iniciativa así que muchas gracias a vosotras la verdad por la asistencia y ya nos vemos en 15 días así aprovechan estos días a trabajar la idea de iniciativa disfrútenla y saquen todo el provecho que al final sobre el papel es el momento de soñar lo que quiero hacer luego ya vendrá la realidad vamos ya están viendo un poco de números así que muy divertidos los números así que muchas gracias nos vemos en 15 días y nos leemos y nos escribimos gracias